Hola amigos de Robert Baez, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Bueno amigos, les voy a enseñar a fabricar una fantástica herramienta para quitar estas pistas o este sistema de dirección, tanto de Oversight como también de Oversight internas y las corrientes que son estas. Normalmente la mayoría de casos que hacemos en los talleres cuando no tenemos la herramienta. Metemos un eje de bicicleta, lo he visto mucho, un eje por aquí, golpeamos y extraemos la caja o alguna otra cosa que nos sirva como con que palanquear o golpear la parte interna de la caja para extraerla. La herramienta que viene para esto la venden varias marcas, pero es muy costosa. Bueno, les voy a enseñar a hacer una que va a quedar como la original y va a ser la misma función que la original a muy bajo costo. Entonces, síganme ahí en el vídeo. Bueno amigos de Robert Baez, para hacer esta herramienta vamos a necesitar una caña de sillín o espigo de sillín como ustedes lo llamen, háganme saber cómo lo llaman en sus países. Un espigo de sillín, la medida es 25.4, acá viene la medida, esta es la caña normal de los marcos de acero, una caña 25.4. ¿Qué vamos a hacer amigos? Bueno, vamos con un cortatubos a hacerles un pequeño corte acá porque esta parte la necesitamos totalmente recta. ¿Para qué la necesitamos recta? Para que le dé todo el apoyo a la pista de dirección cuando la estemos quitando. Entonces, con un cortatubo amigos, vamos a cortarle un pedacito. ¿Sí? Y vamos a quitarle este pedacito de la punta. Ustedes quieren quitarle menos, lo pueden hacer amigos. ¿Listo? ¿Listo? Quitamos esto acá y quitamos esto acá. Le damos vueltas hasta que parta. ¿Listo? Este corte nos quedó muy parejo porque pues lo hizo el cortatubo, no nos va a quedar igual si lo hacemos con una señeta. ¿Ok? Ok amigos, lo que sigue es sacar la medida exacta de cuánto nos mide el tubo. Con un papelito, vamos a envolverlo aquí así y vamos a marcar donde él finaliza. ¿Sí? Donde él finaliza vamos a marcarlo para tomar la respectiva medida. ¿Sí? Esta es la medida total que nos da el tubo envuelto. Y esta parte necesitamos medirla en tres. Bien amigos, seguimos. Vamos a medir con un metro cuánto nos da desde acá hasta aquí. Miren, en este caso nos da 8 centímetros exactamente. 8 centímetros. ¿Ok? Entonces ahora con la ayuda de una calculadora, vamos a poner 8 centímetros, lo vamos a dividir en tres. Esto nos da 2.6 milímetros. Entonces vamos a medir. ¿Sí? Vamos a medir y vamos a marcar. Vamos a medir en tres partes para que nos dé los 2.6 milímetros. ¿Listo? Entonces 2.6 sería aquí, miren. Hay que medir muy bien amigos. A ver, a ver, pin. Ponemos ahí el papelito. Siempre es tedioso este trabajito amigos. Es tedioso. Entonces 2.6 acá. ¿Sí? Y ahora de acá vamos a medir 2.6 más. Y 2.6 más. ¿Listo? Ahora con la ayuda de algo vamos a poner la línea recta. Para que nos quede totalmente recto. Puede ser con este cosito. Sí. ¿Sí? Nos queda en toda la mitad. 2.6. 2.6. Y finalizamos aquí. ¿Listo? Ya tenemos las tres medidas de donde vamos a sacar los conscritos amigos. Seguimos. Ponemos el papelito aquí. De esta manera que termine la línea donde termina el otro papelito. Y ahora vamos a proceder a marcar las partes donde marcamos las líneas. ¿Sí? Ahí marcamos una. Aquí marcamos otra. Y aquí está la otra. ¿Listo? Son tres marcas que tenemos que hacer para hacer los cortes. Miren ahí está una. Ahí está otra. Y ahí está la otra. ¿Listo? Con estas marcas vamos a proceder a hacer el corte. Y ya les voy a dar la medida de cuánto tenemos que profundizar el corte. Entonces seguimos con esto. Ahora tenemos que hacer la línea. La línea tiene que ser de un largor de 16 centímetros. Vamos a hacer nuestra línea. ¿Sí? Vamos a poner acá el metro para medir. Y vamos a marcar acá en 16 centímetros. ¿Listo? Ahora, con una regla, una platina, cualquier cosa que ustedes tengan que sea recta. Vamos a tomar y vamos a hacer la marcación. La marcación nos tiene que quedar derecha, no torcida, no de lado. ¿Sí? No nos puede quedar de lado, torcida. Nos tiene que quedar lo más recta posible para que la herramienta nos funcione súper bien. Entonces sostenemos acá. ¿Sí? Entonces sostengo mejor, amigos, que estoy un poquito enredado. Sostenemos aquí. Que nos queda acá. Y vamos a marcar. ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer con las otras líneas. Vamos a buscar las otras. Acá tenemos la segunda, la tercera. Así que acá tenemos la una. Acá está la otra y nos faltaría la otra. Entonces vamos a coger la siguiente línea. Y con nuestra platina. Y con nuestra platina, que nos quede lo más recta posible, por temas de funcionamiento, vamos a hacer la línea. Que no se les corra, amigos. Y hacemos la otra. ¿Listo? Ahora vamos a buscar la tercera. La tercera y última línea. Y vamos a hacer la última línea. ¿Listo? Para esto necesitamos la ayuda de una pulidora o amoladora para hacer el corte. ¿Listo? Ahí está los 16 centímetros. Ahora vamos a proceder. Vamos a proceder a hacer el corte. ¿Sí? Entonces para hacer el corte nos vamos a apoyar de una platina que nos sirva de guía. Y la vamos a fijar con esta pinza de presión, hombre solo. O como ustedes le llamen a esta genial herramienta. ¿Listo? Vamos a ponerla ahí. Y vamos a sostener acá para que esto nos ayude a mantener recto nuestro corte. ¿Sí? Entonces ponemos ahí. Esto nos va a servir de guía para que el disco de corte de la pulidora corra. Muy bien. ¿Listo? Entonces ahora vamos a tener acá. Y ahora con otro vamos a sostener aquí. Para que no se nos corra la platina repuesto. Y no tengamos que usar alguna otra cosa para sostenerla con la mano. Sino que simplemente la platina va a quedar quieta. Donde queremos que esté quieta. Como en este caso. ¿Listo? Ahora vamos a proceder a hacer el corte. Preferiblemente por favor usen guantes y gafas de protección. ¿Listo? Vamos a proceder. Aquí. Vamos a hacer el corte. Entonces vamos ahora a proceder con una pinza. Abrirlos así un poquito. Así. Y así. Un poquito nada más. ¿Listo? Una vez hecho este tema vamos a buscar una lija. Y vamos a lijar los bordes que nos quedaron acá. Para que estos filos no nos vayan a cortar. ¿Listo amigos? Y así nos tomamos la lija. La doblamos de esta manera. Y la vamos a meter así por los bordes. Esto nos va a ayudar a quitar las rebabas que haya dejado el corte de la pulidora. Amigos. Muy fácil. Se hacen así. Y así nos tienen el riesgo de meter sus manos o sus dedos a que se espongan, a que se corten con el filo. ¿Listo? Ya hicimos eso de este lado. Vamos a girarlo para hacerlo de este. ¿Sí? Miren. Fijamos bien amigos. Que nos quede bien limpio esos cortes. Ahora. Estos cortes no son actos para que una persona que tenga el pulso muy tembleque. Por así decirlo. Que le temble mucho el pulso. Lo haga. Ya que pues. Puede generar algún accidente o algo. Porque el disco de corte es muy delicado. Y es peligroso que una persona que no lo sepa manipular lo haga. Listo amigos. Ya nos quedaron las tres partes iguales. Y así hicimos una herramienta casera. Para quitar las pistas de dirección. Pero sigan ahí amigos. Todavía no hemos terminado. Faltan más detalles. Para que esta herramienta nos quede genial. Bueno amigos. El siguiente paso es cortarle un poquito acá. Para hacerle un refuerzo. En esta parte para que. Donde vayamos a golpear la parte sea más resistente. Ahora. Yo a esta pieza la voy a llevar a tratamiento térmico. Y así me va a quedar una pieza templada. Y para toda la vida amigos. Entonces cortamos con el cortatubos. Si. Cortamos. Cortamos con el cortatubos. Si. Cortamos. Y ya quitamos el pedacito. Ahora que sigue amigos. Ahora con una platina. Con una platinita. Vamos aquí. Hacer esta figura de acá. Y la vamos a soldar. Vamos a tomar la platina. Y la vamos a poner acá. Y con la ayuda de un marcador. Vamos a sacar la figura. Si. Vamos a sacar la figura. De el tubo. Listo. Así. De esta manera. Ahora esto lo vamos a cortar. Con la pulidora. ¿Vale? Listo. 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 Y así. Le hacemos otro corte acá. Y le matamos la pieza. Listo. Ya así como se lo hiciera. Listo. Ya sacamos la piecita. Vienen como una moneda. Y esta va a ir acá. Para soportar los impactos. Ahora nos toca soldarla. ¿Listo? Entonces sigan ahí en el video. Y vamos a pegarles unos punticos de soldadura. Ahora después que ya le pegamos el puntico. Vamos a sentarla bien para después le soltar amigos. ¿Listo? Los partidos. Vamos. 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 listo amigos ya una vez soldado vamos a proceder a echarle una leve pulidita listo, vamos para acá y vamos a proceder a echarle una pulidita bien bonita esto más que nada amigos te paso por temas estéticos listo nos quede bien bonita listo sigan ahí en el video bueno amigos, ya solo queda probar la herramienta ¿cómo funciona esto? muy fácil vamos a meter por acá, abajo cerramos hacemos fuerza y ya hace el clip adentro ahora procedemos a golpear muy fácil ahora aquí cerramos y metemos y sacamos esto nos va a servir para cajas de dirección internas, externas y oversign y también nos va a servir para las cajas corrientes ahora, a esto yo le voy a hacer tratamiento térmico que ya se las voy a mostrar en un próximo video para que ustedes la vean ya templada y con todo el tema que va a ser una herramienta prácticamente para siempre listo amigos gracias a todos suscríbanse al canal apóyenme con un like y una suscripción para que seguirle subiendo todos estos inventos que yo sé que es muy útil para sus talleres y para sus emprendimientos un abrazo para todos mis amigos chau chau